bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a pasar el desafío limitado a todo vapor etapa 2 está el vapor box, está rastreadora y está el tren cañonero entonces vamos a usar la primadona junto con la cabera rosa a ver como nos va gente, ojalá la pasamos, vamos a usarlo manualmente, manual ya que podríamos tener más posibilidades de pasarla, vamos a usar el poder de primadona vamos candela vamos vamos a ver, aquí tenemos tres poderes, vamos a usar este y vamos a usar el de vapor box y vamos a usar el de la cabera rosa que tiene daño que puede atarantar a los héroes a ver aquí, ya curamos y lo matamos este y guardamos el poder de la rastreadora entonces el poder de la rastreadora lo usamos aquí en el medio, ese que quita más es el del medio entonces vamos a usar el poder de la cabera rosa para atrás entonces usamos la primadona, usamos el poder de el tren y usamos el poder de vapor box entonces esperamos, esperamos a que los demás héroes recarguen, recarguen ahí su power entonces este vamos a usarlo junto con los de enfrente vamos a matar el de la izquierda primero, vamos a tratar de matar a este vamos a tratar de de que se ataranten un poco, vamos a usar el poder este del tren y vamos a esperar un ratito vamos a esperar un rato, un rato más y vamos a usar el poder del arrastreadora aquí y ya están viniendo más tropas, más refuerzas entonces vamos a usar el vapor box aquí y vamos a usar otro poder del tren aquí entonces vamos a usar la de este y vamos a curar a ver si podemos matarlo gente, a ver si podemos están aquí haciéndole mucho daño entonces usamos otro ataque del arrastreadora aquí vamos, vamos, vamos maten a esos héroes que son los que hacen más daño entonces vamos a usar el poder de la criatura rosa a ver gente, aquí necesitamos usarlo porque los pueden matar vamos, vamos, primadona, vamos vamos, vamos, ahí está vamos, vamos, ahí va bien la cosa está el poder de la arrastreadora entonces gente, así se pasa la etapa 2 vamos a usarlo en manual automático, no creo que se pueda pasar el manual claramente entonces hay que darle candela gente hay que darle candela, espero que les guste el video les sabe, deja tu like, suscríbete y adiós